Esportivo Huracán tendrá que visitar a los chinitos de Atico en la primera fecha de la etapa departamental de la Copa Perú Arequipa. Raúl Lobando mostró su malestar con el sorteo realizado ya que nos explica cómo se hizo este, si el sorteo fue por cercanía geográfica. Supuestamente por cercanía, es algo ruisible, cercanía a Espe, Moyendo, Camanal, Pedregal, pero no Atico. Todos los demás equipos están con la cercanía menos Huracán, pero en fin, criterios que a veces son inexplicables de nuestro presidente departamental, pero nos prepararemos convenientemente para este partido. El tema que le preocupa al técnico de Globito no es el futbolístico, sino el tema económico que implica viajar hasta Carabelí. El problema básico para nosotros, aparte del equipo al que vamos a enfrentar, es el gasto que demanda trasladarse hasta Atico. O sea, teniendo en cuenta la economía de estos equipos, no podemos darnos lujos que no podemos. Y eso para nosotros es un tema fuerte del dinero, pero veremos, veremos cómo llegamos para enfrentar. También sabemos que siempre los chinitos se arman bien, todos los equipos se refuerzan después de cada etapa y esperamos el rival que no va a ser fácil. Para la etapa departamental, Huracán incorporó al arquero de Nilsson Calpa y al delantero Antonio Empuero. Ojalá que se adapten lo más rápido posible y nos puedan ayudar en estos partidos. Por ahora, nuestra economía no nos responde para más y ojalá que en el camino encontremos otros chicos rescatables y podamos traerlos si es que se da la oportunidad y no seguiremos batallando con lo que tenemos.